Bueno y aquí continuamos mis queridos amigos con otro nuevo video más decirles que ahorita me elijo hacia el río pues como sabrán yo ya lavé la ropita de mi hermano y me toca la mía porque como les explicaba no me queda mucho tiempo entonces ahora voy a aprovechar también de lavar la mía Bueno continuamos aquí con Holguita que ahorita va a lavar su ropa Bueno como bien hace rato en el primer video ustedes los queridos amigos vieron a ella que estaba lavando su ropa en la casa del niño por el problema de que ahorita está el invierno el agua está sucia y como el problema que tenemos de que en el agua está sucia tenemos que no puede lavar la ropa del niño en el río porque está bien sucia por eso Holguita la de ella sí por como el problema El niño también sí, es que no es que esté tan sucia lo que pasa es que el niño son muy como la pielita de ella es un poco más delicada Exacto, por eso en cambio la ropa de ella aquí empieza a lavarla porque bueno el niño sí como dice ella es muy delicada ahorita está muy tiernito y no debe de lavar la ropa Bueno Holguita Sí, así es, bueno aquí estoy yo, yo lavando la mía es un poquito bastante, ya que se diga a pesar de todo yo sí ensucio bastante ropa y aquí tengo a mi hermano que me va a ayudar a lavar también Como vemos aquí tenemos al hermano de Holguita y bueno es un también trabajador como le ayuda en cualquier cosa a Holguita y bueno siempre ayuda en los quehaceres de la casa Sí, a pesar de todo siempre nos ayudan Bueno como ven a Holguita ahí está lavando ¿Por qué Holguita se vino usted al río a lavar su ropa? Bueno como les explicaba aquí mayormente lavamos todos lavamos acá en el río solamente ahora en mi hermanito y la mía no la puedo lavar en la casa porque mi abuela pues nos regala agua y no pues tardar mucho o sea no es bueno desperdiciar mucho el agua Bueno que aquí ven a Holguita y así como dice sí, la abuela les regala agua como ella es con corriente el agua o sea si botan mucha agua mucha luz también gastan así que y la luz está ahorita un poquito cara está muy, ya está muy y cómo se siente Holguita yo me siento bien, bien contenta bien contenta lavando sí hombre contentísima yo sí soy, yo siempre me he pasado contenta aunque no, siempre uno siempre tiene problemitas y así bueno si es cierto los problemas nunca faltan ah bueno este bueno aquí ven el hermano de Holga ayudándole a lavar la ropa que le cuesta mucho pero ah bueno este antes no, antes no solamente que que este veo a Holguita como le usa lavar este, bueno un poco lenta pero si este si, yo no lo voy a pasar rápido yo voy a pasar bien así si bueno como vemos a Holga está toda distraída si, se ve ahí un gasto bien, bien raro si, así es pues eh 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 es que estoy lleno es que es que me olvida lo que le puede decir gente es que la Jenny me pone nerviosa oica jajaja jajaja y más Jenny que me puede contar como te, de las pasadas no sé estos días pero la verdad hoy que ya está lloviendo pues este este hoy que ya está lloviendo pues uno no sale mucho la verdad y ojalá este que no vaya a ser tan fuerte la lluvia porque la vez pasada ahí en la escuela tuvieron que refugiar a bastantes familias y perdieron perdieron muchas clases entonces primeramente tú y yo hoy no pasé no vamos a pasar no pues si eso es cierto este hay este invierno que son este fuertes pero como vemos ahorita este bueno vemos que ya estamos en la época del invierno ya el tiempo ya de las cosechas pero está un poco este algo oscuro con ganas de llover bueno que a veces ni la ropa se seca va Olga si la ropa cuesta que se seca así está algo oscuro porque mayormente el sol es la que seca rapidito a veces cuando está haciendo brisa también y así es difícil que se seque por eso por eso ves que hay que a veces es húmeda hay que adentrarla, tenderla adentro así ya sería sacarla así es con el invierno pero primero Dios este invierno sea un poco bueno para las personas que tiene siembran este en el campo para ellos es bueno Dios sabe cómo hace las cosas como por eso aquí vemos a holguita y su hermano ayudándola a lavar a ver al viejo le echas a vos y no no nunca se acaban a hacer el jabón si así es pues no ve vos porque estoy echando la lavada pues si si así como dijiste vos la verdad la lluvia les ayuda bastante a los a los que siembran ahí como cuba jose, rené, varios y hasta esto antes dijo que iba a ser el bien, pero esta vez a veces es cierto, ¿verdad? y algunas no hacen, pero o sea, de lo que los otros hacen, ellos venden y nosotros compramos porque nosotros compramos ya así como tus hermanos, tu papá, ellos siembran ajá, así como ellos siembran, en cambio ustedes ahí compran o sea, les cuesta más a ellos, sí como estábamos explicando en el primer video, ellos trabajan en eso, de la agricultura o cualquier cosa, y los otros se trabajan los otros eso es en la casa y así es, y no hay, no están las amigas, vamos no bueno Polquita, y después de lavar su ropa, ¿qué será? ¿qué va a ser más? creo que voy a preparar la muerte y nos quedas pendientes con lo primero, bañar el niño sí, es que lo que pasa es que Polquita está dormidito y si lo bañamos, van a hacer eso, se va a asustar mucho bueno, veis como ven a Olga bueno, ya el primer ayudante ya se le fue, se quedó ya sola lavando ¿y qué, ya no ha ido a Treleña? no, todavía no ahí los amigos pudieron observar cuando mi tía Sandra nos fue a ayudar también a traer sí, bueno, pero es divertido y a Treleña sí, primeramente yo ya la vamos a tener nuevamente por acá porque yo la invité bueno, así como ven, ya es su cumpleaños, ¿va? no, está bien, ¿no? pero ya casi pero ya poco falta sí, ya voy a ser, me voy a ser masha, dijo la familia ya vas a ser mayor, ya vas a entrar a una adulta sí, bueno, qué lástima lástima porque yo por mí no quisiera pasar de aquí porque, no sé no te voy a ir para la casa o sea, quédate en el río no, o sea, de mi edad no quisiera pasar a más enviarte más, quisiera hacer menos bueno, miren, como ven a Olga el lavado de ella este, nunca mete un pie al otro el agua siempre así lava se baña de esa manera yo no puedo lavar si no tengo un pie en cada mano o sea, no sé por qué pero yo en las pilas por eso no mucho me gusta lavar porque no siento dónde pueda tener yo mi pie no, pues sí, Olga ¿y qué tal Jenny? ¿cómo van con los novios? ¿tenés novio vos? no, eso es cosa privada no, no, no hay algún muchacho que la quede con el diablo grosera hay como ven a Olga siempre la niña Bayuca que siempre le gusta bromear para ella no hay tristeza solo es alegría bueno, como ella bien dice para mí, para ella que o sea, dice ella que para ella no hay tristeza que todo es alegría y eso es lo bonito pues hay gente que dice que para mí no hay nada en serio pero sí, yo, o sea, cuando es de digamos así de bromear, de agarrar todo a lo loco yo así soy pero cuando ya es algo serio yo sí me comporto porque tampoco es de todo si es cuando era aburrido o algo así yo siempre lo contenta yo y por y yo a cualquier gente hago reír para que lo pueda no, pues sí, eso es cierto bueno, como aquí la conocemos es cierto lo que dice para ella a veces, este pueden tener problemas pero para ella siempre está contenta no le da importancia a los problemas sí, así es pues a los problemas que yo tengo he pasado, la verdad a mí esos problemas no quiere decir que me apaguen de un solo o sea, yo sí te bueno, yo siento en mi fondo de mí me siento triste o algo así pero tampoco me gusta demostrar porque la tristeza se transmite al igual que la alegría si están contentos si llegan de otras personas que están así como que no mucho y tú les transmites y ellos van a sentir contenta pero si llega donde hay gente contenta y vas apagado lo mismo lo vas a transmitir aburrimiento o así por eso mejor yo prefiero andar consciente y con mis problemas a ver no, pues sí como a veces uno dice los problemas se quedan en la casa sí, así es porque bueno, hay personas que se enojan con alguien de la casa y se pasan llevando a cualquier ajá se desquita con los demás sí como otras personas que uno puede conocer a veces tienen discuso con los de la casa y ya con otros se la desquita sí, pero la cosa no es así bueno, este los amigos que están viendo esos videos espero que les guste y que que se diviertan viendo a Olga en sus quehaceres sí, así es bueno, los amigos pues decirles que la Jenny pues no habla mucho porque ya les dijan un poco más de la garganta y es primera vez que ella toma una grabación así no, pues sí es cierto no, soy soy primera vez que yo grabo le grabo a ella y este bueno no tengo experiencia y como bien dije estoy un poco mala de la garganta pero bueno este que sea este hago el esfuerzo sí, así es bueno Polguita bueno pues ahí diciéndole bendiciones a todos los amigos que nos están viendo en este video decirles que no se pierdan los siguientes porque van a estar muy interesantes y para que conozcan un poco más sobre mi vida vale así es diciéndole pues bendiciones y nos vemos hasta el próximo